¡Córrete! Hola, Bella, Claudia, me parece. Maida. Hola, Bella, Claudia. Hola, mi amor, acá. Allá. Está hermosa. ¡Que lo cumpla, Ferri! ¡Que lo cumpla, Ferri! ¡Que lo cumpla, Sofía! ¡Que lo cumpla, Ferri! ¡Que lo cumpla, Ferri! ¡Que lo cumpla, Ferri! ¡Que lo cumpla, Ferri! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para ganas! ¡Para ganas! ¡Para ganas! ¡No! ¡Es la buena zona de Silvia, pobres! ¡Ay, no, no, no! ¡Aplá, aplá, aplá! ¡Ahora sí, porque se está quemando! ¡Tiene que ver la cara de Tim que no va la mierda! ¡Depende vos! ¡Esa cara que te llena todo de vos! ¡Uff!